Muy buenas, ¿qué tal están? Martes 27 de septiembre comenzamos. Soy Jerez y lo vamos a hacer hablando de cultura, sobre todo de música. Se ha presentado en la mañana del día de hoy un festival en nuestra ciudad de Jerez en torno a la violencia del género como temática y también el rap. El rap es la música de este concurso, festival de rap por la igualdad y contra la violencia masista. Este es el cartel, se ha presentado, como les digo, en la mañana del día de hoy en la sala del Ayuntamiento de Prensa de nuestra ciudad. Un concurso que tendrá lugar el sábado 22 de octubre de este año en la Sala Paula a las 6 de la tarde. La de las bases, las bases ya son públicas, se pueden consultar en la página web del Ayuntamiento de Jerez diferentes premios para la mejor letra de este concurso festival de rap. Nosotros, como les digo, hemos estado en esta rueda de prensa y así se ha presentado este concurso festival de rap. Un ejemplo más de que las administraciones se tienen que unir, en este caso Administración local, Ayuntamiento de Jerez, de la que también me siento orgullosa de pertenecer como delegada, otra entidad que es la diputación y una asociación. Lo vimos también este fin de semana pasado en Rota, como esa conjunción de Administraciones hacen posible que sea un éxito ese trabajo, llegar a más sociedad y sensibilizar más en algo tan importante como es trabajar por la igualdad, trabajar para una sociedad de verdad libre de machismo, una sociedad que deje de ser una sociedad patriarcal. Y en este caso, siento más satisfacción porque una de las líneas más importantes de trabajo que tenemos en el área de igualdad de diputación y aquí también en el Ayuntamiento, cosa que compartimos desde hace tiempo, es ese trabajo con los jóvenes y para los jóvenes, para el futuro de nuestra sociedad. Tenemos que, además, hablarles y dirigirnos a ellos en su idioma, con lo que ellos entienden. La música es una de las herramientas más importantes para llegar a nuestra juventud y la música que a ellos les gusta, evidentemente, la que ellos escuchan y las letras, esas letras con las que ellos luego se relacionan, bailan, tienen su fiesta. Y en este caso el rap, pues yo creo que es uno de los clásicos que a los jóvenes les gusta. Por lo tanto, yo creo que es un acierto, Teresa, que hayas elegido, y te agradezco también, que hayas elegido Jerez, porque, bueno, ella lo hace con una subvención de diputación, pero ha elegido, podía haber elegido, eso es libre, que la asociación es libre de elegir el lugar donde llevar a cabo ese proyecto. Y yo te agradezco que haya sido Jerez, ¿verdad, Ana Erika?, que haya elegido Jerez, nuestra Sala Paul, que es un lugar de encuentro cada vez, como dice Ana Erika, donde más acontecimientos se producen y donde más jóvenes acuden. Y nos vamos ahora a otro punto de nuestra ciudad de Jerez, porque la ciudad ya estrena un nuevo local para la plataforma de voluntarios de la provincia de Cádiz. El ayuntamiento ha cedido el local en cuestión, que se ubica en la calle Medina, para que la entidad ofrezca servicios de formación y también de asesoramiento a 75 asociaciones. La alcaldesa de la ciudad, Mamén Sánchez, ha felicitado al presidente de la plataforma de voluntarios de la provincia de Cádiz, Juan Jiménez, y a los representantes de las diferentes asociaciones presentes por la apertura de esta nueva sede, un local céntrico y acorde a las necesidades de espacio del colectivo. Este acto que estamos viendo en pantalla ha contado con la presencia de la delegada de participación, Ana Erika Ramos, del presidente de la plataforma andaluza del voluntariado, Armando Rotea, y de diferentes entidades de toda la provincia, que ha mostrado su satisfacción por poder contar con un espacio de encuentro en una localidad con una ubicación estratégica como es la nuestra, como es Jerez. Y es verdad que la primera sensación que cuando vienes aquí dices, y usted ya se ha quedado chico, es así, pero siempre tendemos la mano. Hay algo muy importante que ha dicho Ana Erika que yo quiero poner en valor, ¿vale? Porque es verdad que en Jerez hay muchos locales, pero es que todos los locales están dados en precario. Y hay que cumplir las leyes, hay que cumplir los reglamentos. Y que nada mejor que tener una garantía de que cuando se te concede un local, sea con todos sus parabienes, con todos sus perejiles y con todo el tema legal. Y es verdad que para ello hay muchas, es decir, ya no podemos, la ley no te permite tener un local municipal y decir para él o para él, porque lo conozco, porque es mi amigo, porque me hace mucha llamada. No, hay un equipo técnico, unas solicitudes, unos locales que se ponen a oferta, como el que va a comprar un piso, y unas variaciones que hacen unos técnicos y que en función de eso se le asigna a uno u otro. Claro, yo entiendo que a lo mejor necesitabais uno más grande, pero es que, dijiste, aquí, apostamos por este y se ha dado este. Pero eso queremos tenderos la mano, porque yo creo que para el día a día vuestro lo mismo está bien. Para otro día que os tengáis que reunir en asamblea, tenemos equipamientos municipales que podemos prestar, lo tenemos en los distintos barrios, los centros cívicos, la Casa de la Juventud, donde queráis. Digo, para que no estéis tan incómodos, porque no me gusta que estéis ahí también en la puerta. Pero es verdad que hoy esto no lo podíamos hacer en otro lado, porque se trataba de ver esto, poner en valor esto e inaugurar esto. Y ya de camino, pues sí, agradecer de verdad toda la labor. Qué bonito es que todos sintamos en un momento esa llamada de yo qué hago por los demás y cómo puedo hacerlo. En función de lo que, bueno, pues siempre hay diferentes cosas que te gustan más que otras, en función de tu tiempo. Pero yo creo que de lo más orgullosa que siempre estoy, siempre lo digo, nos ha tocado una legislatura donde nos hemos tenido que dar cuenta, más que nunca, es de que al final somos un eslabón de la misma cadena. Y continuamos, seguimos aquí en Mijerez, vamos a hablar, bueno, de lo que va a ocurrir este miércoles 28 de septiembre, muy cerquita de estos estudios, será en concreto en el centro de nuestra ciudad, en, bueno, en la sede de Afanido, porque ellos, bueno, pues estarán de puertas abiertas para que les visitemos, y sobre todo para que conozcamos la labor que van a desarrollar y que siguen desarrollando un año más, bueno, pues una vuelta al cole. Nacho Millán, técnico de Afanido, muy buena, ¿qué tal, cómo estamos? Buenos días. Bueno, antes que nada también, bueno, darte la bienvenida también como un poco como representante de Afanido en cuanto a prensa, comunicación se refiere, bueno, estaremos más en contacto a partir de ahora, ¿no? Sí, ahora ya ha empezado a estar en comunicación y, bueno, de aquí en adelante pues estaremos en contacto. Bueno, este miércoles 28 de septiembre, jornada de puertas abiertas, bueno, para que Jerez al completo os conozca, ¿no? Sí, ahora empieza un nuevo curso, entonces pues queremos que la gente conozca lo que hacemos, conozca nuestros diferentes proyectos, los servicios, y creo que, bueno, creemos que una jornada de puertas abiertas es una buena acción para conocernos. Esta jornada de puertas abiertas además es con el objetivo de buscar personas voluntarias, personas comprometidas, porque somos una ONG, entonces pues necesitamos personas que colaboren de manera altruista con nosotros y, bueno, para que nos apoyen en los diferentes servicios que tenemos. Además creemos que es una manera muy bonita de crecer, se aprende mucho, llena mucho, y creemos que es una buena oportunidad para todo el mundo, ¿vale? Para gente que nos conozca. También decir que pueden participar personas mayores de 16 años, ¿vale? De 16 a 18 necesitaremos el consentimiento de los tutores, ¿vale? Pero pueden venir y colaborar en los diferentes servicios que tenemos. Y yo creo que en vez de ayudar, lo que estamos haciendo es ayudarnos nosotros mismos, ¿no? Porque es bonito ayudar, pero al fin y al cabo tú ves que te ayudan más los chicos de Das Panido que tú a ellos, ¿no? Sí, porque es verdad que tú al principio crees que, bueno, voy a colaborar, voy a ayudar, pero cuando llevas un tiempo dices, hostia, si es que al final ellos me han enseñado más a mí que yo a ellos, o es que te llena tanto que es increíble, la verdad. Porque tienen que ir por eso, ¿no? Por ese motivo, ¿no? El de que te llena, con ese mirado un poco egocéntrica de mirar a nosotros mismos, bueno, pues es que nos ha ayudado más a nosotros. Yo creo que ya, si quieren, buscan el motivo que quieren, pero pueden buscar ese motivo, el de me voy a ayudar a mí mismo, por eso voy a Das Panido. Y además, o sea, nos llena, nos va a llenar mucho, y además creo que, aunque Aspanido está sonando más, cada vez nos va conociendo más gente, pero creo que mucha gente no sabe la labor que hacemos, y cuando lleguen y ven todos los servicios que tenemos, por las mañanas, por las tardes, fines de semana con clubes de ocio con ellos, tenemos una vivienda de formación donde ellos viven de manera autónoma, creo que se nos va conociendo, pero es una manera de saber bien todo lo que hacemos. Claro. Bueno, y esta vuelta al cole, ¿cómo se ha presentado? Porque, bueno, imagino que este agosto se lo había tenido un poco más tranquilito, lo había tenido un poco más de vacaciones, pero ahora septiembre se retoman todos los proyectos, también se retoma, bueno, pues el contacto mucho más cercano. ¿Los chicos cómo se han tomado esta vuelta al cole tan especial? Sí, bueno, ellos en agosto cerramos, no tenemos actividad, nosotros sí empezamos un poquito antes, y bueno, pues han vuelto nerviosos todos, seguimos creciendo, hay nuevos alumnos, tenemos nuevas actividades, entonces la verdad que es muy bien, muy ilusionante, pero bueno, cada vez somos más, cada vez seguimos creciendo y pues todo va cambiando un poquito, cada año. Jornada de puertas abiertas, este es miércoles 28 de septiembre, bueno, como decimos, para conocer a Panidio Simplemente, bueno, o también para participar en esa búsqueda de voluntarios que es tan necesario, Nacho, y que, bueno, y que tienen que continuar con esos proyectos como estábamos comentando. ¿Para la mañana, por la tarde estáis? ¿Estáis mañana y tarde? ¿Los adultos van a una hora? ¿Los jóvenes a otra? Cuéntame, ¿cómo lo hacen? Pues mira, actualmente por las mañanas los que no están escolarizados, porque ya son adultos, van por la mañana, ¿vale? Y por la tarde suelen ir los menores, ¿vale? Tenemos talleres, tanto colectivos, que es donde las personas pueden venir de voluntarios, y después tenemos sesiones individuales, logopedia, psicología, ¿vale? Pero eso, ahí son con especialistas y de manera individual. Después tenemos, por las tardes, talleres como Camino de mi Independencia, que ahí fomentamos la autonomía, y con el objetivo de que pasen después a nuestra vivienda, ¿vale? Que ahí ya viven solos, con apoyos, pero viven solos. Tenemos, como he dicho eso, la vivienda y los fines de semana, donde también os animamos que vengáis de voluntarios, porque además de... No es tan teórico, entonces es una manera lúdica de colaborar con ellos y verlos en otro entorno que no sea la clase. Entonces tienen clubes de ocio los sábados y los viernes. Dependiendo de la edad, van un día u otro, pero bueno, son otros servicios y otras actividades que proponemos para que la gente venga. Y lo que hay que preguntar, aprovechamos este miércoles y preguntamos por qué lo podéis tomar, bueno, o se puede tomar a lo mejor como un compromiso. Dice, yo no me puedo comprometer toda la semana, yo no me puedo comprometer toda la mañana o toda la tarde. Bueno, pues allí está Nacho, y si no, también está esta esperanza. Y oye, yo solo puedo venir los fines de semana, yo solo puedo venir los lunes, los miércoles. Yo creo que se llega a entendimiento, ¿no? Todo voluntario puede ayudar cuando pueda y de la manera que quieras. Está claro, toda ayuda bienvenida. Entonces nos dices tu disponibilidad y nosotros pues vamos buscando huecos donde puedes ayudar, donde puedes colaborar y ya está. De todas maneras, como has dicho, el miércoles 28 a las 6 de la tarde, os animamos a que vengáis y así nos conozcáis, hagáis las preguntas que haga falta y cualquier ayuda de verdad que es bienvenida. Bueno, Nacho, nos lo vamos a echar muy pendientes porque dentro de nada está ya la zambomba, yo creo que ya está ahí perfilando ya los últimos. Sí, sí, la gente está atenta que además va a ser prontito, yo creo que puede ser de las primeras, entonces que la gente está atenta que volveremos por aquí. Bueno, pues eso, vuelve por aquí o nosotros nos vamos para la sede, hablamos un poquito de la zambomba, bueno, que todos Jerez y la gente de la provincia pues vengan y pasen un buen rato con la gente de Aspenido. Muchas gracias por estar con nosotros, Nacho. Muchas gracias a ti. Nosotros vamos a continuar, seguimos, ya lo sabes, miércoles 28 de septiembre tienen una cita, jornada de puertas abiertas buscando esos voluntariados en Aspenido. No se muevan, continuamos, seguimos aquí en Hoy Jerez. Y seguimos aquí en Hoy Jerez, vamos a continuar hablando de asuntos de actualidad de nuestra ciudad, bueno, y como saben, los pequeños van retomando esa vuelta al cole, bueno, yo no sé si le cuesta más trabajo a los padres o a los pequeños de la casa, pero sí es cierto que tenemos la vuelta al cole y muchas veces, bueno, pues ya estamos pensando, oye, creo que al pequeño le hace falta refuerzo en esta asignatura o hay que potenciar los conocimientos en esta otra. Y no sabemos dónde acudir, no sabemos, bueno, pues a quién tenemos que llamar. Yo le voy a dar, si les parece, una idea, le voy a dar un dato, bueno, y si lo quieren tomar en casa, que yo creo que sí, que lo vais a anotar porque son personas de referencia, de confianza, profedomia. Allí, bueno, le van a atender y sobre todo van a resolver todas esas dudas. ¿Verdad, Olga? Olga Pérez, directora de Profedomia. Hola, ¿qué es ahí, Adrián? Bueno, una vuelta al cole, que ya está aquí. Vamos retomando, muchas veces, yo no sé si a los padres o a los pequeños les cuesta más trabajo eso de levantarse temprano, pero sí es cierto, sí es cierto que, bueno, que podemos por la tarde, por ejemplo, reforzar los conocimientos del pequeño, sea la materia que sea y sea esa etapa educativa en la que estés, ¿no? Cualquier materia, cualquier nivel, siempre, como siempre, personalizado, adaptándonos a las necesidades del alumno, tanto en horarios, días de clase, la materia, todo. Bueno, y si tienes necesidad especial, si es de educación especial, ¿también tenéis ese refuerzo? Tenemos ese refuerzo porque somos gabinetes psicopedagógicos en el cual, pues, tenemos profesionales de todos los psicólogos, psicopedagogos, pedagogos, logopedas, maestros de educación especial, maestros de audición y lenguaje, con lo cual vamos a trabajar toda la parte de educación especial, que somos especialistas en ello. Me dice que os adaptáis, por ejemplo, si yo tengo que, yo quiero que vengan a casa, ¿vienen a casa los profesores? Sí, nosotros siempre trabajamos a domicilio, nuestro servicio siempre es personalizado, a domicilio e individual, para que, bueno, pues, ahora que los alumnos, los niños, tienen actividades extraescolares, pues, siempre nos vamos a adaptar a esos horarios que nos pidan. Y no solo sois profesores, no solo reforzáis las materias, sino que, oye, por ejemplo, como tengo ya aquí anotado, oye, que estamos en la última semana para pedir esa ayuda a los alumnos con necesidades educativas especiales, en la última semana hay que darse prisa. Sí, porque, bueno, el Ministerio, junto con la Junta de Andalucía, da unas ayudas para niños con necesidades educativas especiales, y, bueno, ya estamos en la recta final, vamos, terminamos el día 30, que si alguien necesita que le tramitemos la ayuda, nosotros nos encargamos de tramitarla, de firmarla, y darle simplemente la documentación para que la lleven a los colegios, que son los que la tramitan con la delegación de Cádiz. Pero si hablamos de profetomía, no solo hablamos de alumnos, no solo hablamos de educación, sino que también tenéis, pues, esos servicios a hacer los más mayores, dedicados a los más mayores de la casa, mayores de 50, de 60, de 70, sobre todo para la memoria, para ejercitar la memoria y para que no se vaya, ¿no? Sí, porque siempre pensamos que la psicopedagogía solo abarca a los niños, y no es cierto, la psicopedagogía tiene una parte que abarca a las personas mayores, a la tercera edad, a personas que hayan tenido algún accidente cerebral, pues, todas esas personas entran dentro de la psicopedagogía. Y, bueno, pues, ahora vamos a lanzar un nuevo formato, digamos así, un nuevo producto, que es para trabajar con la tercera edad y con personas con algún accidente cerebral, ya sea ictus o parálisis. Entonces, pues, ahora nos vamos a enfocar también en esta parte de la población que hay que ayudar también. Bueno, si me decías que para los pequeños tenemos ese refuerzo a domicilio, que vamos a casa a ayudarle, ¿en estas nuevas sesiones también se cuenta con ese servicio a domicilio? También se cuenta con ese servicio a domicilio, nos vamos a adaptar igualmente a las necesidades de esa persona, vamos a trabajar, es estimulación cognitiva para la tercera edad, y, bueno, creo que a los abuelos hay que cuidarlos mucho porque sin los abuelos no somos nada. ¿Y se ha demostrado también en la pandemia? Se ha demostrado, se ha demostrado con creces, que los niños y los abuelos han sido los que mejor lo han hecho. Y, bueno, pues, hay que trabajar con ellos también, pues, la parte de la estimulación cognitiva, memoria, atención, percepción, lenguaje, todo eso se trabajaría con ellos personalizado, individualizado, a domicilio y, bueno, y haciendo el seguimiento. Dime alguna sesión, algo, ¿cómo se puede estimular a todas estas personas, bueno, pues, de manera cognitiva, ¿cómo se puede ejercitar la memoria? ¿Una de las sesiones que hay que hacer? Haciendo ejercicios de memoria, ya sea a través de números, letras, hay juegos muy importantes para trabajar este tipo de situación. Y la verdad es que se puede trabajar tanto la memoria inmediata, la orientación espacial, la orientación temporal, que todo eso, cuando somos ya mayores, pues, se va mermando. No hay que esperar, ¿no?, a encontrarnos ya de frente con esa pérdida de memoria. A lo mejor, bueno, hay unas personas que dicen, es que porque también es un poco tabú, ¿no? Dicen, oye, pues, a mí me da como vergüenza, como reparo, ir a preguntar para nada, ¿no? Porque incluso cuanto antes se empiece, mejor, ¿no?, porque así se previene. Mejor se previene, porque además, claro, cuando estás notando que estás perdiendo memoria, o que tienes pequeños olvidos, esto a la persona le crea ansiedad, le crea estrés. Pues todo eso se va a trabajar, se evita el aislamiento de la persona, se evita la pasividad, el retraso del deterioro cognitivo, es decir, si lo cogemos a tiempo, pues estamos a tiempo de que no, eso no vaya a más. La larga no es a esa presencia. Eso es, y bueno, pues vamos a mejorar la calidad de vida de estas personas. Porque, bueno, eso es lo que se hace de Profesor Domiano, mejorar la calidad de vida, bueno, ya sea para los mayores, con estas sesiones de estimulación cognitiva, como para los pequeños, con ese refuerzo, ¿no?, en las materias escolares. Eso es. Y lo más importante, el contacto, porque estamos hablando de lo que hacéis, pero, claro, yo quiero saber dónde estáis, cómo puedo contactar con vosotros, ya sea para los pequeños, o para los mayores de la casa, no sé, tenéis teléfono, estáis en algún sitio, en Jerez, tenéis local. Estamos en, la oficina central está en la calle Isabelita Ruiz, en el edificio Almería, aquí en Jerez. Y el teléfono, pues el móvil, 675-582-924. Y, bueno, las redes sociales, Facebook, Instagram. Bueno, ahí lo tenemos también en imagen, también la página web, www.profedomia.es, el correo de contacto, contacto arroba profedomia.es, y la calle también está ahí ubicada, bueno, para que todo el mundo sepa dónde se encuentra profedema en nuestra ciudad de Jerez, gabinete psicopedagógico, profesores a domicilio, y bueno, ya también presentándonos estos nuevos servicios, estas sesiones de estimulación cognitiva para los mayores de la casa. Olga Pérez, muchas gracias por estar con nosotros, por traernos este nuevo servicio. A ver si nos pasamos también por el local, por esas oficinas centrales, para ir conociendo mucho más en profundidad, y de una manera práctica, para que lo vean desde casa. Pues allí estaremos encantados de recibirte. Muchas gracias. Gracias a ti, Adrián. Nosotros vamos a continuar, hacemos una pequeña pausa publicitaria, y seguimos aquí, seguimos en Jerez.